¿Es posible que ayer viviéramos uno de los mejores partidos del Real Madrid en el último año, año y medio, en cuanto a juego y demás se refiere? Yo creo que sí. Vamos con la crónica. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ya visteis que después del partido no hubo crónica porque es muy tarde, lo que digo siempre. Pero bueno, ya la tenemos aquí a primera horita de la mañana porque a eso de media tarde o así saldrá ya el análisis táctico de lo que fue esa victoria del Real Madrid por 0 goles a 3 en el Martínez Valero. Recordamos que anotó Fede Valverde que ya lleva 6 o 7 goles esta temporada y va a llegar a los 10 antes de irse al Mundial. Esa apuesta que tiene con Ancelotti, que ya la comentábamos hace unas semanas, bueno, la comentaba Ancelotti, y que ayer pues la reafirmó, ¿no? Eso de que tiene que marcar 10 goles en esta temporada y Fede Valverde lo va a hacer, creo yo, antes de irse al Mundial. Luego anotaría Benzema y ya por último al final del partido anotaría Marco Asensio. Entre medias, pues se anularon hasta 3 goles. Yo creo que hay una cosa ya que lo podemos tener como patrón o lo podemos tener como regla, ¿no? En el deporte español. Y es que hay dos cosas que nunca se saben cuándo van a parar en un partido. Los tiros libres que va a tirar Mirotic en un partido y los goles que le van a anular al Real Madrid en un partido. ¿Por qué es que el Real Madrid lleva ya con los 3 de ayer 4 goles anulados? Porque recordemos que en el Clásico también le anularon otro. Lleva 4 goles anulados en dos partidos y yo ya no sé cuántos goles anulados lleva el Real Madrid en lo que va de temporada y estamos en la jornada 10-11. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del partido. No quiero entrar mucho, muy en detalle de lo que fue el partido del Real Madrid porque lo vamos a hablar luego en ese análisis táctico. Así que simplemente voy a decir que para mí uno de los mejores del partido fue Rodrigo. Y no me voy a meter mucho en el partido del brasileño porque voy a hablar de ello en el análisis, como decía. Pero bueno, a partir de ahí, esos 3 goles que deberían ser 6, aunque sí que es verdad que un fuera de juego o uno de estos goles que se le anulan a Benzema a centro de Carvajal es bastante claro. Vamos a decirlo, ese sí, por supuesto que se tiene que anular. Pero los otros dos, los otros dos, el de Álava y el otro de Benzema, que es por milímetros, de verdad que eso se tiene que anular. Que claro, que con la regla en la mano y con la tecnología en la mano, por supuesto, es fuera de juego. Pero, ¿milímetros? Varios pocos centímetros. Eso es en línea, creo yo. Pero bueno, que no pasa nada. Que se anularon, el Madrid se sobrepuso y acabó ganando el partido con una superioridad abismal. Pero esta vez no fue una superioridad como contra el Barça, que fue por concentración y por posicionamiento en el terreno de juego. Esta vez fue teniendo el balón. El Elche no sabía qué hacer, no sabía por dónde defenderse, no sabía por dónde tratar de atacarle al Madrid. Estaban completamente bloqueados y el Real Madrid estaba jugando como si jugase contra Alevines o Infantiles. Cada vez que tenían el balón, yo no sé cuántas veces llegaron a hacer combinaciones a un toque, a un toque como mucho a dos toques, por izquierda, por derecha, por el centro, arriba. Llegaba un momento que el Madrid, de verdad, parecía que estaba jugando contra niños pequeños, porque lo hemos dicho varias veces, ¿no? La superioridad del Real Madrid en esta liga es que es lo que decía cuando acabó el Clásico, que el Real Madrid está muy por encima del nivel de la Liga Española. Al Madrid se le queda pequeña la Liga Española, como está demostrando. Eso no quiere decir, y lo he dicho varias veces, que vaya a ganar la Champions de Calle, que vaya a ganar la Liga de Calle, aunque estos segundos sí que lo creo, pero es que no tiene rival en España el Real Madrid. Y se vio contra el Barça, se vio contra el Atlético de Madrid, vamos a ver si se ve contra el Sevilla, pero que un accidente puede pasar, como pasó el día de Osasuna, pero que si no pasa nada extraño, el Real Madrid, como hemos repetido varias veces, es su propio rival para hacerse con la Liga. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más del partido de ayer, ¿no? Porque, por ejemplo, me gustó mucho el partido de Lundin, aunque solo tuvo dos o tres intervenciones, pero tuvo alguna, como ese remate de cabeza prácticamente a bocajarro en la segunda parte, que es muy de Courtois, como sale, como tapa cualquier espacio posible para que el balón pase a la portería, a la corta, luego tiene un par de paradas con chutes lejanos, pero la verdad es que ayer Lundin me gustó bastante. Luego, en cuanto a la defensa, pues Militao, lo venimos diciendo, es el mejor central del mundo. Consideradlo, algunos si queréis, el segundo o el tercero, pero Militao está a un nivel desde hace un año siendo el mejor central del mundo. Lo acompañó Rüdiger esta vez, que otra vez hizo muy buen partido el alemán, y sí que debido a ese mediocampo que puso Ancelotti con Kroos, con Valverde y con Madrid, teniendo solo al alemán para la salida de balón, era importante, como hizo, poner a Álava en la izquierda, porque también te permite otra salida de balón dependiendo un poco de la presión del Elche, ¿no? Así que el Madrid salió con esa alineación y arriba, pues los dos niños brasileños, que Rodrigo, no sé quién va a sacar antes el Balón de Oro, no sé quién lo va a alcanzar antes, si Rodrigo o Vinicius, porque la temporada que está haciendo, bueno, el añito que lleva ya Rodrigo, es de absoluto crack mundial. Pero bueno, jugaron los dos brasileños arriba, con Benzema, el que marcó tres goles y le anularon dos, parece ser que ya vuelve a coger esa dinámica y ese estado de forma con el que acabó la temporada pasada. Vamos a ver qué pasa tras el Mundial, porque es a lo que le tengo miedo a Benzema y a sus 35 años, pero bueno, que un Real Madrid, que digo, en la primera parte jugó muy, muy bien, me gustó también el partido, por supuesto, de Kroos, que está siendo uno de los mejores de la temporada del Real Madrid, y una variante que vi ayer, que Valverde ocupaba a la vez de interior, pero que también en ataque, como hemos visto alguna vez, cuando ha jugado con Rodrigo, en ataque muchas veces ocupaba el extremo, ¿no? Eso lo vamos a hablar también en el vídeo del análisis táctico, pero cada vez que el Madrid atacaba, Rodrigo pasaba más o menos a convertirse en ese media punta, acompañando un poco a Modric, a la altura de Modric, y también por detrás de Benzema, para darle esa salida a Valverde, como falso extremo, y así acumular más gente en ataque del Real Madrid. Me gustó muchísimo y me gustó mucho, como insisto, luego lo vamos a comentar, esa hiperactividad del Real Madrid, ¿no? Porque era tocar y moverse a una velocidad endiablada, o sea, cada jugador que tocaba el balón era control, pase y moverse, que es uno de los pilares fundamentales en el fútbol cuando estás atacando, tratar de tocar lo más rápido posible el balón, y después de tocarlo, buscar otro espacio, eso el Madrid ayer lo hizo, pero de forma espectacular, y como decía, hubo muchas ocasiones o muchas jugadas donde el Madrid generaba esa superioridad, y trataba de mover el balón, pero a una gran velocidad, que el Elche, pues, al final era perseguir sombras, perseguir fantasmas, y llegar tarde a prácticamente todos los balones. Yo creo que el partido, si acabó 0-3, pudo acabar ya no solo 0-6 por esos goles anulados, sino por todo lo que acabó generando el Real Madrid, y como digo, un Vinicius que sí que he leído, que sí que he leído que estuvo algo desaparecido, no lo creo tan así, y no lo creo tan así porque no es que él estuviese desaparecido, pero es que hubo más jugadores del Real Madrid en ataque que fueron partícipes del juego. Muchas veces, o muchos partidos, ha sido que el Real Madrid ha tratado de buscar a Vinicius y solo atacar por la banda izquierda. Esta vez, y que cuando juega Rodrigo, pasa que el Madrid tiene la variante de la banda derecha también, del centro del ataque, porque Rodrigo también entra y juega por donde Benzema, y es que ya no es que Vinicius desaparezca, porque si en un partido normal le caían 20-25 balones y tenía que hacer el ataque, ahora a lo mejor le caen 10, pero no por su culpa, porque le caen 10 a él, le caen 10 a Rodrigo, le caen 10 a Benzema, le caen 10 a Valverde, y claro, no es que Vinicius desaparezca, es que el Madrid te ataca por cualquier sitio, y eso hace que Vinicius deje de ser tan protagonista para que al final lo sean todos los jugadores. Al final, que solo lo fuese Vinicius era una desventaja para el Real Madrid, porque claro, el rival ya lo sabía, volcaba sus defensas allí, y lo hemos visto al inicio de temporada, como había dos jugadores que marcaban al brasileño. Ahora, ¿qué pasa? Tú ahora ya no puedes destinar dos jugadores a que marquen a Vinicius, porque tienes a un Benzema que está recuperando la forma, tienes a Valverde por la derecha, tienes a Rodrigo, tienes también a Modric que sube, ocho a Mení a veces cuando se incorpora y juega al ataque, y claro, eso al final desconcentra al equipo rival, no sabes por dónde te viene, y estás vendido. Pero bueno, que seguimos un poquito más ya entrando a la segunda parte, más goles anulados al Real Madrid, más ocasiones generadas, un Chouameni que entró en la última media hora de partido y que volvió a ser clave, ya no solo defendiendo, sino también construyendo el ataque, y sobre todo también en zona de finalización, porque la jugada del gol de Asensio, ya en los últimos minutos del partido, es un pase interior al espacio de Chouameni para Rodrigo, que al final pues el brasileño asistió a Asensio, que solo tuvo que empujar el balón. Como digo, para mí, Rodrigo fue el mejor del partido, Chouameni, Valverde, Kroos, incluso Rodrigo y Militao también mostraron un nivel muy alto, que al final lo que sirve es para certificar ese liderato en la Liga Española, hacer mucho más válido todavía la victoria en el Clásico, porque si tú le ganas y te pones a tres puntos del Barça, como pasó el domingo, pero luego pinchas, te ha servido simplemente para ganar una jornada de tiempo, tú con esta victoria le metes presión al Barça, que hoy recibe la visita del Villarreal, es un partido con mucha trampa para el FC Barcelona, que se está jugando la vida cada miércoles y cada domingo, porque ahora cualquier pequeño accidente, sobre todo en Liga, porque en Champions ya lo tuvieron, simplemente te puede sentenciar la Liga, te puede decir adiós al Real Madrid, porque si el Madrid se colocase hoy a seis puntos, yo creo que esa distancia sí que es prácticamente insalvable. Pero bueno, hasta aquí un poquito la crónica, que me gustó muchísimo el partido del Real Madrid, me gustó muchísimo el ataque de los de Ancelotti, cómo se movían, y ya no sólo cómo se movían ellos, sino a la velocidad que corría el balón, tanto en salida, porque el Madrid sí que tocaba cuatro o cinco veces el balón, y se plantaba en Calpo del Elche, como en ataque, porque yo no sé cuántos toques hicieron, cuántos toques llegó el hacer el Madrid ayer, por supuesto que no llegaría a los mil que hizo el Barça de Quique Setién contra el Granada, pero bueno, al final lo que importa es que tres puntitos más, de momento a seis del Barça, el Real Madrid que para mí hizo el mejor partido de lo que va de temporada, y que está en un punto de juego óptimo. Para mí el Madrid jugó un partido sobresaliente, como decía en la miniatura, y que esto, de un cierto modo, no me preocupa, pero sí que quiero ver hasta cuándo el Real Madrid es capaz de mantener este nivel de juego, porque, por supuesto, a todos nos gustaría que este nivel que está mostrando ahora el Madrid fuese en marzo, en abril, que es cuando se van a jugar las castañas en Champions, pero que vamos, que no le voy a decir asco, por supuesto que no, y que si el Madrid es capaz de prolongar esto hasta marzo, abril, la Liga va a acabar sentenciada en el mes de marzo, y que la Champions, yo creo que el techo va a estar mínimo, mínimo en semifinales, aunque ahora mismo el Real Madrid junto al City sean los dos mejores equipos del mundo. Y nada más, como decía, hasta aquí el final de esta crónica, luego vamos a ir con el análisis del partido, entrando sobre todo en detalle en ese ataque y en esa pequeña defensa del Real Madrid, y sobre todo haciendo hincapié una vez más en el gran partido de Rodrigo Boés. Y nada más, nos vemos dentro de un ratito. ¡Que vaya bien! Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.